Bueno, estamos en la recta final, estamos en el término del tiempo de esta edición de Mirador Electoral. Usted se emocionó, usted se emocionó. No emocionó, no, yo no me emociono. Hace muchos años que por mis venas no corren emoción, no corren realidades. Se acabó el tiempo rápido y no nos dimos cuenta. Yo no soy hombre de emocionalismo. Yo quiero recordarle que Mirador Electoral es una producción de Bemar Televisión. Los domingos de 10 a 11. Por Teleuniverso, Canal 29. Y Luna TV, Canal 53. La conducción Don David Durán y un servidor de ustedes, Marco Martínez. Bueno, lo único que queda es para enumerar estos temas que serán tratados en otra oportunidad porque no hay tiempo. Por ejemplo, este tema. Este temita. ¿Cuál es el político de República Dominicana más culto? Y ahí es cuatro. Peña Gómez, Juan Bojo, Joaquín Balaguer y Lionel Fernández. Ay, no, Marcos. Así no, Marcos. ¿Cuál es el político más? Ahí hay gente que se va a inclinar por los de él. No, 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 mire. Él dice más culto. Más culto. Culto. Atenda a una cosa. No quiere decir exitoso. Es culto. No, no, no. Yo no estoy hablando. Ahí no dice exitoso. Es culto. Ahí no dice exitoso. No, yo lo digo. Venga aquí, señor. Ahí no dice exitoso. Ni más ganador ni nada de eso. Pero ahí no dice nada de eso. Ahí dice más culto. Culto. Y Joaquín Balaguer dijo en una ocasión que una cosa es una persona leída e intruida y otra cosa es culto. Es que usted haya leído dos mil libros no quiere decir que usted es culto. Porque si esos dos mil libros usted nada más lo ha leído de historia, usted no conoce de folclore ni de cultura. Y un culto, una persona culta. Pero arriesguese que ya queda poco tiempo. Arriesguese y la semana que viene, el próximo domingo, debatimos de eso. Arriesguese. No, yo no me voy a... Arriesguese de que... Arriesguese y diga cuál es el suyo. No, no, no. Eso no es... No es cuál es el mío. Ajá. No, porque yo... Deben que dejarse el favo a los televidentes. No, no. Es que no es el mío. Es la ponderación. ¿Puede ponderar el suyo? No, no. ¿Usted le quiere dejar el favo a los televidentes? No, no, a los televidentes. Para después salir a acabar con los televidentes. Porque dijeron, no, que los televidentes dijeron que Lionel, que Peña Gómez, que Juan Bosch y el suyo otro. No, no, pero yo no... Jueguésela. No, no. Yo soy un hombre que no me monto en la ola de la simpatía. Jueguésela. No, no. Ningún me la juego. Yo me la vivo jugando todos los días. ¿Usted qué vive dando salto? El mío, el de ese grupo, el más culto, para mí, que soy un imberbe, que para mí es Joaquín Balaguer, para mí de ese grupo. Pero yo me declaro un imberbe. Pero eso es usted sin ponderarlo. Sin ponderarlo. Ese tema viene domingo. Yo voy a hacer mis ponderaciones. Yo voy a hacer mi ponderación y voy a decir, producto de mi ponderación, cuál yo creo de esos cuatro es el más culto. Porque el más culto de los políticos está entre esos cuatro. No me venga usted a hablar de que fulá, esos no entran ahí. Porque sea el presidente, no se entra en esa categoría. Porque el presidente mío es Antonio Guzmán Fernández. Y Antonio Guzmán Fernández no entra en esa categoría. O sea, no es porque me simpatice a mí o a usted que entra en esa categoría. El político más culto está entre esos cuatro. Ahora, para yo decir que no es uno de estos cuatro, yo tengo que hacer una ponderación del que voy a sacar y del que me voy a quedar. Entonces, eso no es que fulano de tal. A mí no me mueven ni emociones. Yo, en política, hace muchos años que las emociones y la simpatía no me mueven a mí. Pues yo voy a traer mis ponderaciones para el domingo. Ya, ya. Yo llegué por edad, por trompezón y por experiencia. A un estadio de la vida que es el razonamiento. El razonamiento, aunque esté equivocado, que me lleva a tomar posiciones políticas. Por tanto, el próximo domingo ese tema viene y otros temas de fondo, de profundidad. El próximo domingo no. Que el próximo domingo es Domingo Santo. Y entonces el programa va grabado, un resumen de varios programas. Y volveremos el domingo 7 de abril. Es que estaremos, David Durán y quien les habla, en vivo por mirador electoral. A lo mejor no estaremos también. ¿Y usted se la va a gozar tanto esta Semana Santa? Es de reflexión, Semana Santa. Yo estoy hablando de mí. A lo mejor no esté mirador electoral a partir de domingo 7. A lo mejor no esté, ¿verdad? Esa posibilidad existe. Mientras tanto, pásenla bien. Disfruten su Semana Santa. Reflexionen. Los excesos son siempre malos. En Semana Santa y no Semana Santa. Disfrute. Si usted es creyente, vaya a su iglesia, póngase en sintonía con Dios. Disfrute su... Los que reflexionan son los que no tienen dinero, Marcos. Pero no en exceso. No en exceso. No, eso no es verdad suya. Yo reflexiono. Los que no tienen dinero son los que reflexionan en Semana Santa. No, no. El que tiene dinero se va de vacaciones. No, yo reflexiono en Semana Santa. Yo me reviso en Semana Santa. Y me pongo en sintonía. A ver, si tengo actuaciones que no son adecuadas. Yo, y yo no soy millonario, pero yo tengo. Yo no cago en la catedral. Eso es lo que Taira quería saber. No tengo nada. No, no. Eso usted, que es un demagogo y niega la cosa. Yo no lo niego. Tengo 55 años trabajando. 55 años trabajando. De los cuales tengo 26 levantándome a las 4 y media de la mañana a trabajar. Todos los días, incluidos los domingos. Hoy domingo a las 10 de la noche aquí trabajando. Por eso, puedo darme el lujo de tomar el whisky que quiera sin esperar que un político me lo regale. Buenas noches.